El INE advierte que el Plan B vulnera nueve derechos ciudadanos. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, hace unos días habló de la polémica que ha causado el Plan B de la reforma electoral. Incluso recordó que en la Constitución están las reglas que se deben seguir para organizar las elecciones y para que el voto sea efectivo. También dijo que la Constitución es la hoja de ruta de la democracia en el país. Y por eso mismo, la semana pasada comenzaron a presentarse las controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar abajo este Plan B y anunció que las acciones van a continuar. Ante todo esto, el INE ha estado informando de manera puntual qué implicaciones tendrían estos cambios que incluye el Plan B. Entre otras cosas, la desaparición de personal del Servicio Profesional Electoral Nacional dejaría de garantizar nueve derechos de la ciudadanía en las elecciones. ¿Cuáles son estos derechos? Derecho a la identidad. Derecho a la asociación política, igualdad y secrecía del voto. Elegir libremente a gobernantes. Elecciones libres y auténticas. Información y transparencia. Condiciones de equidad. Justicia en materia electoral. Derecho a la participación política y discusión de la agenda pública. El INE también señala que al desaparecer vocalías en lo que serían los órganos vocales y en las oficinas auxiliares, se estaría recortando a casi el 85% del personal. Es decir, las tareas realizadas por estos trabajadores difícilmente podrían hacerse por el 15% que se quedaría. Soy Cintia López. Yo influyo.